Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 23 al 30 de agosto del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por todo ese cariño y por todo ese amor. A las personitas también que me preguntaron por qué me atrasé en esta semana. Gracias por eso, por preocuparse si yo estoy bien, por preocuparse de qué estaba pasando. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien y también para que ustedes no se pierdan ninguna de las lecturas o videos que yo suba. Para las personitas que se están preguntando cómo se puede estar comunicando conmigo, me pueden estar escribiendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos o a través de un email, un correo electrónico. Yo con mucho gusto, según las posibilidades de mi tiempo, le voy a estar respondiendo. A las personas que, bueno, no saben, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recuerden que estas lecturas también son personales, perdón, son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, revelenme el futuro. De Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados leoninos y leoninas es que la vida le está preparando algo maravilloso. Yo estoy viendo que ustedes o acabaron de conocer o van a estar conociendo a una persona que puede ser un amor como por muchos años o por mucho tiempo, si no es, por decirlo así, el amor de su vida. Yo veo que desde mucho tiempo Leo estaba esperando por una relación bastante, ¿cómo se llama? Prometedora, por así decirlo, una relación formal, una relación que le diera a ustedes esa estabilidad que ustedes estaban buscando y una relación que le puede estar sanando como las heridas que ustedes están o sufrieron, están sintiendo o sintieron o que otra persona les hizo. Bueno, yo veo que esta persona ya está aquí, está en puerta, muchos ya lo conocieron, lo conocieron, pero para otras personas están a punto de conocerlas o conocerlos. Veo que esta persona va a ser un antes y un después en su vida. Aquí está saliendo que esta persona quizás pudo haber enviudado o está a punto de enviudar la persona, o sea, que le va a estar como llegando a ustedes, sale mucho vibrando esto aquí en todo lo que tiene que ver con su taza, su lectura del café. Y esta persona definitivamente viene a ser un antes y un después en la vida de Leo. Como les dije, viene a sonar como su alma, su corazón y le viene a estar dando como una libertad y un color diferente a su vida. Esta persona puede estar viniendo como un signo de fuego, que puede ser Aries, puede ser Leo como ustedes o puede ser Sagitario. Marco, marca mucho todo lo que tiene que ver que esta persona se va a estar como flechando de ustedes. Viene siendo como si se le estuviera llamando como mucho la atención como sus ojos. La verdad es que, bueno, la mayoría de mis adorados leoninos y leoninas tienen unos ojos hermosos, pero aunque usted no considere que usted los tenga, déjenme decirle que ese va a ser como el atributo más grande que a ustedes le van a estar como viendo. Y esa persona se va a enamorar como si fuera como amor a primera vista. No importa como si fuera que los conoce a ustedes en persona o las conoce por, o los conoce por redes sociales. Esto no tiene nada que ver, pero aquí los ojos van a estar siendo como el imán que va a estar como jalando como esa persona hacia ustedes. De igual manera ustedes se pueden estar sintiendo también como muy, ¿cómo se llama? Se pueden estar sintiendo como muy atraídas o muy atraídos hacia esa persona precisamente por los ojos y las cejas. Yo veo una persona como con mucho cabello, como con un cabello como muy particular que ustedes la va a llenar o los va a llenar como de esa, de ese boom que viene como para su corazón por medio de esta persona. Para las personas o sea que tienen pareja pueden estar tomando ya la decisión de ustedes alejarse de esta pareja. Les diría que ustedes también van a tener como hechos curiosos con San Elías. Aquí estoy viendo que San Elías puede estar ustedes como cortándoles como mucho el mal, pero al mismo tiempo les diría que ustedes o sea pueden estar siendo como el centro de miradas. Definitivamente los ojos van a estar siendo como algo muy importante para Leo en este periodo. Ustedes van a tener hechos curiosos con personas que se van a deslumbrar por ustedes por los ojos. Tienen que cuidarse también con su salud, pero al mismo tiempo ustedes se pueden sentir atraídos, o sea por los ojos de una persona y ustedes van a estar en el ojo de muchas personas que lo vean a ustedes por ahí o qué sé yo, que tengan que ver como un hecho curioso con el trabajo o algo por el estilo. Leo tiene que cuidarse mucho su espalda, puede estar teniendo como mucho peso. Aquí estoy viendo el número 7. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que definitivamente viene un amor que les va a estar cambiando la vida, alguien que les va a llenar mucho su alma y su corazón. Aquí definitivamente está saliendo que ustedes pueden estar encontrando como el amor de su vida en este periodo. Alguien que espera a una persona como ustedes, así como ustedes esperan una persona como esa persona que ya llegó o está a punto de llegar. Marca mucho todo lo que tiene que ver, el cuerno en la abundancia, definitivamente mucha abundancia para ustedes, hecho curioso con un pavo real. Marca mucho todo lo que tiene que ver el estómago, se me lo tienen que cuidar bastante, se pueden estar sintiendo un poquito como mal. Aquí estoy viendo también muchas pesades en las pies. Veo aquí el número 12, veo aquí el número 15, que aquí está saliendo un pensamiento, alguien que no puede estar saliendo de la mente de ustedes, pero sale que ustedes también no pueden estar saliendo de la mente de alguien. Como les digo, hay una persona completamente como prendada de ustedes y esta persona definitivamente sueña con esta persona, siente ese pensamiento de ustedes, ok, porque sueña con ustedes le diría y es como viceversa, es como alguien que ustedes no pueden controlar esa energía como sexual, tan grande, o sea, que viene como para ustedes. Marca mucho todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un elefante. Aquí está saliendo que ustedes, o sea, pueden estar teniendo un hecho curioso con un elefante o con Ganesha. Veo aquí la letra B de Víctor. Vamos a ver, marca mucho todo lo que tiene que ver con un regalo que van a estar recibiendo. Veo todo lo que tiene que ver con una liberación de sentimientos de alguien quizás que le hizo como mucho daño, ya no se van a estar como enfocando como en esta persona, sino como en ustedes. Bueno, vamos a ver qué hice mis espíritus a través de la bola de cristal. Bueno, muchas personas me dijeron que les gustó, entonces por eso se lo voy a estar como implementando. Bueno, marca mucho todo lo que tiene que ver que viene como un periodo de abundancia bastante grande para ustedes. Vienen como regalos de oro, vienen como épocas en las cuales ustedes van a estar acrecentando mucho su patrimonio y van a estar mejorando mucho como su economía. Van a brillar ustedes bastante como el oro. Hecho curioso con un elefante que puede ser usada Siriganesha. Marca mucho todo lo que tiene que ver caminos abiertos, definitivamente un amor que le va a estar cambiando como la vida a Leo. Esta persona ya está aquí, pero para la mayoría puede estar como llegando en esta semana. Sale aquí que no pueden estar dejando como pasar como una oportunidad que les va a estar llegando, le puede estar llegando una persona opuesta a todo lo que tiene que ver como su raza. Si usted es blanco o blanca, le puede estar llegando una persona morenito o morenita y si usted es morenita o morenito, le puede estar llegando una persona completamente apuesta a su raza, ¿ok? Que viene siendo como bastante como blanco o blanca leche. Bueno, marca mucho todo lo que tiene que ver que definitivamente la muerte está cerca. Esto no es nada de asustarse. Hay personas que son muy sensibles, pero esto es lo que tiene un significado de que las personas que creen en la santa muerte van a tener su protección. Las personas que no creen en la santa muerte, les diría que definitivamente la persona que le va a estar llegando va a ser un antes y un después en su vida. Y esta persona puede estar siendo viuda, viuda o puede estar a punto de enviudar, ¿ok? Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más sale para mis adorados leoninos o leoninas. Vamos a ver. Bueno, definitivamente está saliendo como una persona que ustedes, o sea, van a estar flechando y no va a poder dejar de pensar en sus ojos, ¿ok? Aquí está saliendo esto como bastante claro. Como que va a estar como soñando con ustedes, o sea, de noche y lo que va a estar pensando en todo lo que tiene que ver como sus ojos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, definitivamente aquí también está saliendo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un ancestro suyo que les va a estar como guiando para que ustedes encuentren ese amor que ustedes han estado esperando. Así que definitivamente hay alguien que ya no está con ustedes en el plano físico, pero sí en el plano espiritual y esa persona los va a estar como ayudando desde otro mundo para que ustedes encuentren como el amor. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados leoninos o leoninas. Bueno, definitivamente bastante economía. Viene todo lo que tiene que ver un periodo de justicia, de papeles por economía y todo esto. Bueno, ustedes pueden estar firmando como un aumento de trabajo también o pueden estar recibiendo un préstamo o pueden estar haciendo como negocios. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que definitivamente les va a estar llegando un amor a ustedes, señores, ¿ok? No importa lo que ustedes sea que les esté pasando, si están solas, si están casadas, casados, lo que sea. Viene como un amor para ustedes del elemento de fuego. Sale que esta persona definitivamente va a estar como cambiando todo su mundo. Para algunas personitas yo les diría que le puede estar como... esta persona le puede estar haciendo pensar en romper su relación, ¿ok? Para las personas que tienen como una relación. Les diría que para las personas que estaban esperando como un dinero, un aumento de trabajo, esto viene. Aquí veo que viene como un dinero para ustedes. Esto se puede estar como atrasando para las personas que están esperando ese dinero, pero definitivamente de que lo consiguen, lo consiguen. Aquí está saliendo ese ancestro que salió en la bola de cristal desde otro mundo ayudándolos a ustedes para que tengan esa felicidad y ese amor. Es como para que esta persona que realmente ustedes están esperando o que van a conocer, porque aquí lo veo, que pueden estar conociendo de nuevo. Al amor de su vida, vamos a ponerlo así, o a la persona que le va a estar dando como esa estabilidad. Hijos o que van a estar como viviendo bajo el mismo techo o se van a estar casando. Definitivamente hay alguien de su pasado o un ancestro que va a estar conspirando desde el cielo para que ustedes, o sea, se conozcan. Sale aquí como un amor grande, lindo, un amor que ustedes van a crecer mucho económicamente y también se van a sentir muy bien desde su corazón. Yo voy a estar ahora recogiendo estas cartitas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus para mis adorados leoninos y leoninas a través de la baraja española. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente hay alguien como del pasado que puede estar quizás tratando como de volver, pero esto va a ser para nada, ¿ok? Porque yo aquí veo que por medio de como una persona como de su pasado que quizás tuvo como una relación con ustedes, ustedes pueden estar, o sea, quizás reviviendo todo ese sentimiento, pero también la pueden mandar por donde vinieron. O sea, lo pueden estar mandando por donde mismo vino y le van a decir sabes que no me interesa absolutamente nada contigo, ve a hacer tu vida que yo también voy a estar haciendo la mía. Definitivamente nuevos amores. En algunas ocasiones ustedes van a estar conociendo una persona que todavía no está completamente soltera o soltero. Yo veo que esta persona puede estar teniendo como muchas trabas en su vida quizás todavía, pero ustedes van a sentir una atracción muy, pero muy, o sea, fuerte por esta persona. Sale que lo que ustedes van a sentir por esta persona no lo han sentido jamás. No importa que esa persona todavía se esté separando o tenga una persona enferma viviendo con ella o con él, pero ustedes, o sea, el sentimiento que esta persona le va a generar y que ustedes le van a generar a esa persona es algo que no tiene como punto de comparación. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que muchos se pueden estar separando por infidelidad, ¿ok? Así que para las personitas que están casadas o casados pueden estar descubriendo como esta situación. Marcan mucho todo lo que tiene que ver eso, ¿ok? Tienen que tener también muchísimo cuidado con personas de su trabajo y alrededor de su casa que le pueden estar trayendo como algún tipo de incomodidad. Bueno, marcan mucho todo lo que tienen que ver que ustedes van a tener un triunfo en el cual se van a sentir como muy bellas, muy bellos. Sale aquí que definitivamente viene una persona a cambiarlo todo. Esta persona va a estar llenando como su alma y su corazón. Vamos a ver qué más dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Para las personas que habían estado como preocupadas o preocupados por su economía, le viene un cambio como muy positivo. Sale que algunos se pueden definitivamente estar separando por infidelidades. Tienen que tener ese cuidado para las personas que tienen pareja. Cuidado con robos y cuidado con traiciones. Pero la vida es justa. Y aquí está saliendo que para las personas que habían sufrido de falta de amor, de traiciones, de que ustedes tuvieron esa pareja de doble cara, ¿ok? Porque hay mucha gente así que duran 30 años casadas con una gente y uno ni sabe realmente quién es y quién no es. Para eso leo, ¿ok? Que habían estado como sufriendo. Definitivamente viene alguien a cambiarlo todo. Y viene como mucha justicia divina en donde ustedes van a estar recibiendo como un regalo como de su universo, ¿ok? Y de sus ancestros. Yo le diría que ustedes definitivamente reciben un amor como bastante como verdadero, pero al mismo tiempo pueden estar, o sea, entre la espada y la pared. De que quizás no sepan qué hacer. Quizás porque esa persona todavía no está como soltera o soltero. Bueno, marca mucho eso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de las sombras. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente sueños se hacen realidad. Estos sueños tienen que ver mucho con amor, pero también con economía, ¿ok? Para las personas que habían estado como con su cabeza llena de sueños, estos sueños se les van a estar haciendo realidad. Sale que tiene que ver esto mucho con todo lo que tiene que ver la economía. Marca mucho todo lo que tiene que ver que no solamente como con la economía, sino también como con el amor. Vienen cambios muy positivos para Leo. Para las personas que estaban estancadas, se van a estar liberando, ¿ok? De ese estancamiento. Personas que quizás tenían años arrastrando con una mala suerte, se van a estar como liberando. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Leo. Sol, luna, ascendente y Venus. Vamos a ver qué deseas en este momento. Visualízalo y será realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. De Sireno, las condiciones no son favorables. En este momento espera y analiza otras opciones y pídele a los ángeles que te guíen y te reconforten. Arcángel Uriel, tus emociones son sonadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará que saquen la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Salna, estás protegido contra toda clase de peligro. Lo peor día queda atrás y te pido que te sientas, te relajes, que te sientas seguro y te relajes. Rochelle, como un gran sigue en los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los delitos. Vamos a ver si puedo con esto. Ok. Bueno, piensen una pregunta. Vamos a ver lo que sea que ustedes quieran saber. La moneda le va a estar respondiendo. Y la respuesta viene siendo un sí. Lo que sea que ustedes preguntaron es un sí. Bueno, vamos a ver. El día dorado está saliendo que va a ser el 4. Le van a sumar el 4 al 23. El día más positivo sale que va a ser el 7. Le van a sumar el 7 al 23. Los números de la suerte van a ser el 25, el 43 y el 4. Los signos más compatibles van a ser Leo y el menos compatible va a ser Virgo. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado. Si es así, por favor, suscríbanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Bye, bye.